Duro golpe La selección peruana sufre sus primeros problemas en la era Juan Reynoso Uno de sus referentes de la bicolor no estaría ante México este sábado por encontrarse por una sobrecarga muscular y podría ser desconvocado en breve Según las últimas informaciones, se trata de Raúl Ruiz Díaz quien presenta una fatiga muscular y no se encuentra en sus capacidades deportivas para sostener un partido al 100% ante el combinado de México Como se recuerda, Raúl Ruiz Díaz justo regresaba a la selección peruana tras perderse las últimas jornadas de las eliminatorias y el repechaje al Mundial a Qatar ante Australia en junio Juan Reynoso tomó la decisión de llamar a Ruiz Díaz al afirmar que es una de sus debilidades como jugador Sin embargo, el delantero del Seattle Sonders volvería a su equipo para recuperarse de la sobrecarga muscular que presenta El comando técnico de la bicolor se encuentra evaluando la situación de la pulga Muy aparte, recordemos que en los últimos entrenamientos Juan Reynoso probó este once para enfrentar a México con Pedro Galés en el arco Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens y Marcos López en la defensa Renato Tapia, Pedro Aquino en la volante Más arriba André Carrillo, Edison Flores y Cristian Cueva para dejar como único delantero a Gianluca Lapadula Perú jugará este sábado 24 de septiembre ante México en California desde las 20 horas Luego, tres días después, enfrentará al Salvador desde las 19 horas Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like Subiré contenido sobre fútbol todos los días